Hola chicos y chicas soy Golden y hoy les traigo un nuevo video esta vez les traigo la historia de Five Nights at Maggies 1, 2 y 3. Pero antes agradecer a María José Velázquez perdono por comentar la idea para hacer este video muchas gracias. Asimismo recordarles que leo todos los comentarios y que pueden comentar alguna idea para los próximos videos. Y para terminar de irles que se queden hasta el final para dar unos anuncios. Ahora si prepara tu botana porque ya comenzamos. Five Nights at Maggies. Historia. Inicio, 1980. Todo ocurrió en el año de 1980, Manuel Gerarro, de 60 años, era dueño de la pizzería Cerdis World, había abierto esta pizzería un lunes 2 de junio, entre las calles 23 y 45, tenían animatrónicos de última tecnología, de los cuales eran Cerd y el cerdo y a Jerry el conejo, según las palabras de Manuel, dijo haber invertido todo su dinero en la pizzería, veía un gran futuro en su creación, mientras el viva, las vacantes de trabajo, consistían en trabajar dentro de los trajes de Cerd y Jerry, tenían el mecanismo de resortes, para no tener que sacar y meter a cada rato el endoesqueleto. John Stevens de 26 años junto a su mejor amigo, Paul Campbell de 24 años, fueron a por los puestos de trabajo, y estaban un poco preocupados sobre si fuera una buena decisión aceptar si fuera el caso los puestos, al final fueron tranquilos, Al entrar al restaurante, se encontraron con Manuel Gerarro, el dueño del restaurante, platicaron con él y se Manuel les dijo que al día siguiente por la mañana, su hijo Daniel Gerarro, les enseñaría a usar los trajes de Cerd y Jerry, y así fue, al día siguiente fueron al restaurante, exactamente en la sala de partes y servicios, donde Daniel les enseñó a usar los trajes de resortes, y también les dijo las normas de seguridad para evitar inconvenientes, su primer día empezaba ese día, a las 3 pm, sería el cumpleaños de una niña llamada Stucky, que cumpliría 5 años, Después, fue que cuando Paul y John se fueron, Daniel les dijo, idiotas, insultándolos sin razón, al menos eso vamos a pensar. 4 años después. 1984. 4 años han pasado, y ocurrió una tragedia, Manuel Gerarro falleció, así dejando a cargo el restaurante a su hijo Daniel Gerarro, el muy codicioso, decidió renovar totalmente, gastando hasta el último centavo en renovaciones del lugar, y así también cambiando el nombre de la pizzería a Goopies Magical World, trayendo también a dos nuevas mascotas para la pizzería que fueron, Goopie y Crackie, serían como el reemplazo de Cerdy y Jerry por así decirlo, ya que serían las atracciones principales en vez de ellos, así preocupando a Paul y John sobre si serían despedidos de su trabajo, al final no fue así. 4 años después. 1988. No se sabe con exactitud el día, pero fue un día, unos de los más especiales de todos esos años, más que todo para los que estuvieron presentes, pero también fue ese día que hizo que toda la tragedia comenzara, en la noche, Paul y John estaban muy cansados, y sentados en el escenario del lugar, empezaron a hablar que ese día fue como ningún otro, muchos niños se echaron encima suyo, pero hubo suerte, ya que los resortes no se salieron de su lugar, John, que usaba el traje de Cerdy, propuso ensacarse los trajes y soñar con la paga que sería el día siguiente, cuando John saltó del escenario al piso, se había quedado quieto, asustando a Paul, y cuando él le preguntó que había pasado, John estaba muriendo aplastado debido a los resortes. Paul empezó a correr hacia él, pero ellos dos, incumplieron las normas de seguridad, y así Paul también a culpa de eso, empezó a ser aplastado junto a John por los resortes, se habían caído al suelo, pero esta vez nadie vio nada, al día siguiente, no se sabe quien encontró los cuerpos pero posiblemente hubiera sido Daniel, se piensa de que junto a otras autoridades, llevaron los cuerpos de Cerdy y Harry con los cuerpos de Paul y John dentro a partes y servicios, y sacaron como pudo haber sido posible los cuerpos dentro de los trajes, mientras que los cuerpos de resortes llenos de sangre, fueron dejados en partes y servicios fuera de las vistas de todos, Daniel decidió convertir a Cerdy y Harry en personajes animatrónicos, para no tener más incidentes, pero algo espiritual habían pasado, las lamas de Paul y John poseyeron a Cerdy y Harry, dándoles vida, cada uno con sus respectivos trajes, John a Cerdy y Paul a Harry, un día después del primer incidente del local, Daniel tuvo una pequeña discusión con quien configuraba a los animatrónicos. Vamos a resumirlo, el mecánico dijo a Daniel de que haría de que si las familias de Paul y John demandaran la compañía, ya que eso haría, Daniel con seriedad le dijo que compraría el juicio a su favor con el dinero de la empresa, librándose de cargos, lo único que cerraría de verdad su local, sería que ciertos incidentes como desaparición de niños y más, sucedieran, cosas que nunca pasarían, pero adivina, estaban al lado del escenario de los poseídos y vivientes Cerdy y Harry, ellos ya habían escuchado todo, así que eso harían para cobrar venganza, ya que además de escuchar eso, también escucharon como Daniel los insultaba llamándolos idiotas y más. Incidentes. 1989 8 PM. Marchaba el año de 1989, un años antes de la apertura de Maggies Magical World, en ese año, ocurrió lo que nadie quería, Cerdy y Harry matarían a un niño, según el artículo de periódico, los padres dicen haber dejado a su hijo solo por un rato, a hablar con el dueño del lugar, que era Daniel Gerarro, ahí fue cuando Cerdy y Harry aprovecharon y a secuestrar al niño y matarlo, aquí es cuando sucede el Easter Edefman 2 del principio de la conversación de Cerdy y Harry con un niño, la familia lleva más de 12 horas en busca del y no pasó nada, pero ahora sabemos que pasó realmente, Cerdy y Harry llamaron la atención de Crackie y con niño en brazos, lo llevaron hasta partes y servicios, así encerrando a Crackie y matando al niño pasando su alma a Crackie, unos días después lo que pasó es que ellos también se llevaron a una niña, pero esto vez llamaron la atención de Guppy, atrayéndolo a el cuarto de Cerdy y mata a la niña y pasa su alma a Guppy. Es entonces cuando empieza Fman 3, se abre una investigación en el restaurante de Guppy's Magical World, en el cual un primer oficial había sido mandado a él mismo como primer investigador, pero el jefe policial dice saber que no sobrevivió en su última noche, entonces llama a otro oficial más para hacerse cargo del caso, es entonces cuando descubre la verdad en dentro de 4 noches, recolectando información de periódicos y enfrentándose a los animatrónicos poseídos del local, pero cuando decide ir a por su última noche, las posibilidades de morir es altas, ya que Cerdy y Harry fueron a por él, pero afortunadamente, tenía la suerte agarrada de la mano, así que logró salir vivo su última noche afortunadamente, pero cuando va a reportar todo lo que sabe y encontró, su jefe lo toma de loco, más que todo por lo de las almas de los niños y asesinatos y demás, eres despedido y la agencia policial donde estabas decide publicar el artículo de periódico sin tu ayuda, así creando un artículo de periódico poco interesante para los leyentes, pero cuando tú decides publicar, con todo lo que sabes y viste, todos los leyentes se ven interesados en el caso, y otra empresa anónima de policía decide retomar el caso con tu ayuda. Apertura de Magies Magical World 1990 En medio del caso, se cierra el local por demandas y las desapariciones de los niños, esto no tiene que ver con el caso policial, según las palabras de Daniel Gerarro, dice estar de acuerdo con esta decisión, y que al final igual lo haría ya que esos animatrónicos basura no les había servido para nada, y decidirá renovar totalmente el restaurante y hacer la apertura los más antes posible, será mucho más seguro que el primero y segundo, eso aseguró la prensa Daniel Gerarro, mientras que a los poseídos animatrónicos, el restaurante se quedaría en la misma ubicación y mapa para su renovación, así solo quedándose como adorno, Guppy, Cracky, y Cerdy, pero de Harry, no se sabe con exactitud a donde fue a parar, pero posiblemente pudo haberlo dejado en algún almacén, que posiblemente se podría convertir en el futuro museo de la historia, no pasó mucho para que Daniel Gerarro abra las puertas al público con su nuevo restaurante que prometía mucho, Magies Magical World, con tres nuevos animatrónicos de Ultima Lola, La Perra y Chanchi el Chancho, la gente con gran expectativa fue a la apertura, pero los incidentes no se hicieron esperar. 1992. Se abrió una vacante para guardia de seguridad, se sabe que un tipo de identidad desconocida aceptó el puesto y decidió trabajar ahí cinco noches, empezó su primera noche y grabó un audio de voz para el siguiente guarda quien sería su reemplazo en un futuro, aún en escritura. El segundo guardia llegó, su nombre era Steve Genaro. En su primera noche escuchó la grabación del primer guardia, del cual ya sabemos cómo termino. Steve tuvo que evadir todos los ataques de los animatrónicos hasta la noche 5. Supo que le pasó algo al primer guardia, pero no le importó. Más les importaba salir vivo de ese lugar. En la noche 5 tuvo que evadir a Cerdy sin miedo. Recibió su primer pago mensual. En la noche 6 tuvo que evadir a todos de nuevo y con la duda de quién era Cerdy. Tuvo de nuevo su pago pero él no se iba a quedar ahí. Decidió modificar a los animatrónicos. Steve sobrevivió pero fue despedido por manipularlos. De ahí, no se supo más de él. Un conocido reportero llamado Frisk Torres, hizo una noticia del lugar en primera plana. Esto fue lo que publicó. El mundo mágico de Magie cerrará por todas las demandas hacia la pizzería. Estas demandas eran de dos compañías. Una llamada Freddy Entertainment a cargo de un lugar llamado Freddy Fazbear Pizza, y la compañía CTC Entertainment a cargo del lugar Candice Burger & Freelace. También estuvieron presentes demandas por niños desaparecidos, mala higiene, bichos en la comida, etc. La compañía no tiene dinero suficiente para mantener esta pizzería, por todo lo que sucedió. Así que ellos decidieron cerrar la pizzería y dejarla en el olvido. La compañía dijo que será un cierre permanente. En mi opinión, la pizzería debería haber cerrado cuando ocurrió el primer incidente. Frisk Torres, periodista conocido. Apertura de Magies Museum. 2008. Después de muchos años el viejo y olvidado Magie abrió un museo recopilando todos los sucesos y mascotas de los dos restaurantes, las mascotas estaban muy destruidos. Era imposible que estuvieran activos, pero aún tenían las almas dentro de ellos, así que aún tenían mucha posibilidad de moverse. Una noche fría y desolada, en el museo, Ferdi se activó. Salió de su estante y decidió ver el museo en donde estaba. Y en el pasillo oeste del piso 2, vio una foto en donde estaba él y un niño. Unos segundos después, miró la cámara con pupilas blancas y penetrantes. Unos días después Jerry el conejo se despertó en la noche. Caminó hacia la zona de Magies y sabía que tenía que terminar con todo eso, pero lo iba a hacer en otro momento. Unos días después, apareció una vacante de guardia de seguridad. Una chica llamada Staki de 21 años de edad decidió tomar el puesto. El jefe del museo le habló un poco antes de que trabajara. Los animatrónicos se enteraron de esto y decidieron ir por ella. En la noche uno tuvo que enfrentarse con los destrozados Magie, Chanchi y Lola. No tuvo muchos problemas, solo tenía que cerrar la puerta de atrás y ya. En su segunda noche tuvo que enfrentarse a Crackie y a Guppie, que estaba al frente suyo y Crackie viniendo por la parte de atrás. Le costó mucho pero pudo pasar la noche. En su tercera noche, tuvo que tener buen oído. Ya que Cerdy y Gergy intentaban entrar por la ventilación de arriba. Pero Staki pudo saber si estaban ahí gracias a los sonidos que hacían en la ventilación. A Guppie ya le había agarrado la mano. Pudo pasar su tercera noche. En su cuarta noche, se enfrentó a los de antes, pero ahora con Crackie también. Ya estaba acostumbrada y pudo pasar su noche. En su quinta noche todos fueron a por ella. Pero de milagro pudo pasar la noche. Su pago fue de 65 dólares y 50 centavos y también le dieron un peluche de Magie en miniatura. Decidió ir a por una noche 6. Solo estaban Guppie, Cerdy y Gerdy nada más. Pudo pasar la noche sin ningún problema. Entonces, se fue del lugar. Gerdy y Cerdy decidieron incendiar el museo de Magies para que acaben con eso de una vez. Todo fue captado por las cámaras. Bueno chicos, esta fue la historia de Five Nights at Magies. Espero les haya gustado. Anuncios. Sé que la cuarta entrega de esta saga salió hace un mes pero no tuve tiempo para jugar el cuarto juego ni unirlo con el video. Pero les prometo sacar la historia del cuarto juego el próximo año XD. También quería decirles que gracias por el apoyo que le han estado dando al canal. Ya casi llegamos a los 200 suscriptores. Gracias. También quería preguntar si les gustaría que hiciera un video respondiendo sus dudas acerca de los juegos como Chumbuket o Krusty Krap entre otros. Dejen en los comentarios. Bueno ya sin más que decirles deseo una feliz navidad y prospero año nuevo. Ya sin más hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.